Hola que tal amigos, bienvenidos a Swiss Chrome, donde se vive el arte de cocinar. Mi nombre es Michael Jonathan y hoy vamos a hacer un atún tipo Marlin. Para comenzar tenemos nuestro zapatel recalentándose y los ingredientes que vamos a utilizar es atún, cebolla finamente cortada, chiles chipotles, pelote y tomate, cilantro al gusto, aceite de olivo y unos tostitos. Para comenzar vamos a poner una capa muy gruesa de aceite. Vamos a agregar un poco más. Y lo primero que vamos a poner es la cebolla. Para comenzar, estoy listo de estas que voy a poner la cebolla para hacer una oliva y comparte toda la cebolla. Y voy a poner que la cebolla ya a laiendan. Y yo lo para, si te voy a poner que la cebolla, caracate de aceite con revolutionizado. Y voy a poner de aceite de aceite que me voy a poner con la cebolla. Y voy a poner que, pues, eso es muy especial de einer cebolla. Vamos a agregar el citrone y por acá vamos a aplicar un poco de cilantro. Vamos a cortar los payos. Picado de nuestro cilantro, un poco broquesco y lo vamos a incorporar. Vamos a agregar un poco de cilantro. Vamos a agregar un poco de cilantro. Vamos a agregar un poco más a que la cebolla termine de destronarse y agarre el sabor del cilantro. En seguida vamos a poner nuestro tomate. Vamos a agregar un poco de cilantro. Y lo esperaremos de 5 a 2 minutos. Lo podemos tapar para que nuestro tomate se coza más rápido. En seguida vamos a incorporar. Ahora vamos a incorporar nuestro chile chipotle. Yo le pongo 3 chiles. Y agregaremos también nuestro atún. Y agregaremos el farcón. Si no vamos a cortar sus peces, chile chipotle. Si pueden notar nuestro cilantro ya se consumió, entonces lo que vamos a hacer es poner unas hojitas, el ramo y agregamos también nuestro loco. Bueno nuestro loco ya esta listo, para servir vamos a usar un loco y unos tocos. Y ya está listo. Igual podemos ponerle chipotle o alguna otra salsa que sea picante pero de preferencia que sea chipotle. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, los esperamos en otra edición de Swiss Chrome y el arte de cocinar. Salud. 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 Salud.